Mi nombre es Wilfredo Morales Lesca, soy profesor de la Facultad de Matemática y Computación. En la facultad, los profesores siempre se preocuparon por qué no se hacía un modelo que siguiera el comportamiento ya de la pandemia propiamente en Cuba. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con tiempo. Aquí no, aquí la respuesta era para él. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Cuál es el comportamiento asintomático? Llevar todas esas preguntas, convertirlas en números y esos números, convertirlos en datos que después se pudieran procesar por la dirección del país o por la dirección del grupo para tomar determinadas decisiones a nivel del país. Si hay alguien que ha sido importante para mí, ha sido mi esposa. Es profesor de la universidad. Tiene también responsabilidades con su baño académico. Tenemos una niña chiquita. Mi esposo estuvo embarazada en marzo, de hecho. Y esas otras cosas, junto con los niños, que le da una fuerza para seguir trabajando.